Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Cazador de Globos en Spyro 3 Year of the Dragon. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en el nivel Torres Hechizadas del mundo Tierra del Jardín del Mediodía y destruir los 6 globos que están repartidos por el nivel. Para destruir los 4 primeros globos será necesario haber rescatado a Berth en este mismo mundo, mientras que los otros 2 globos los encontraremos en la zona del monopatín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!